muy buenas tardes a todos yo soy fortuna y el día de hoy vamos a tratar de traer una nueva sección para el canal en el cual hablamos sobre los datos curiosos sobre un personaje en particular bueno sin nada más que decir esto es hay ayazaka datos curiosos la familia ayazaka los ayazaka fueron alguna vez una familia importante pero perdieron su disputa con la familia shinomi y seleccionados por su fino linaje fueron absorbidos por ella relación con su madre ahí tiene una caja de tesoros de la niñez en esta se encuentra una libreta que utilizaba para comunicarse con su madre ya que ésta trabajaba hasta muy tarde y no podía hablar mucho con ella ahí le dejaba notas y su madre respondía cuando podía y esto ayudaba a hay que sintiera más cerca a su madre actualmente ahí se comporta como una niña cuando habla con su madre enojándose con ella cuando no puede verla y alegrándose cuando puede verla o cuando puede probar su cocina en eventos importantes como festivales origen ahí nació en la casa principal de la familia shinomi como una sirvienta pura sangre y recibiendo una educación especial ella nació y creció en un ambiente aislado como el de kaguya pero menos protegida su rasgo físico más notable es que es una cuarta parte inglesa primera aparición en el anime ahí tuvo su primera aparición mientras le ayudaba a kaguya a cambiarse ropa en la parte final del capítulo 1 pero en el manga tiene su primera aparición cuando kaguya va al cine con shirogane ella aparece como una chica que casualmente iba a entrar al cine mientras hablaba por teléfono hasta que kaguya le dijo que no era necesario su ayuda y ella pasó a retirarse vestuario su vestuario es un poco diferente tanto en la versión del anime como en la versión del manga siendo en la versión del anime siempre llevando su uniforme su chaqueta amarrada a la cintura y sus accesorios personales pero en la versión del manga varía entre llevar la chaqueta amarrada a la cintura y otras veces simplemente no la lleva personalidades ahí puede adoptar múltiples personalidades para adaptarse a la situación siendo las más notables su verdadera personalidad la cual es muy similar a la personalidad de kaguya ella en esta faceta se asusta y llora muy fácilmente ahí no sólo tiene un completo control de sus emociones sino también es capaz de emular facciones que acompañen estas emociones como si de una actriz se tratara pero no es un control completamente infalible dejando en ocasiones ver su verdadera personalidad cuando habla o cuando se queja sobre el kaguya modo gal hay hasta acá cuenta con el modo gal es la actitud que toma hay para interactuar directamente con fujiwara en este modo ha sido utilizado en 17 ocasiones o en 17 balas cuenta con un récord de 9 victorias y uno de 8 derrotas con apenas un pequeño margen de victoria para hay para mantener su estatus de ballet profesional usándolo contra chica el estrés de mantenerse en el modo gal genera que hay se incapaz de mantener o retener sus pensamientos dentro de su cabeza ahí usando este modo ha estado a punto de asesinar a chica en más de una ocasión cuando interactúa con ella manipulación ahí ha demostrado en más de una ocasión su efectividad en poder manipular personas en especial a kaguya esto lo realiza normalmente como parte de sus actividades como ballet el motivo por el cual hay ha desarrollado esta habilidad es que a lo largo de toda su vida ha tenido que tratar con muchas personas malas teniendo más experiencia que kaguya en este campo inteligencia lo sorprendente es que hay en los exámenes tiene un rendimiento normal no destaca tanto como kaguya o shirogane ayazaka ha ocupado en los exámenes de fin de periodo el puesto 114 ubicada por debajo de chica fugiwara en el puesto 101 obteniendo un puntaje completamente estándar cuidado personal ahí es una de las personas que más se preocupa por su apariencia y no sólo en el lado de verse bonita ella también tiene la convicción de que la belleza es una de las herramientas que se debe aprovechar porque aumenta su posibilidad de oportunidades en cualquier enfrentamiento añadiendo un dato ella posee un llavero con la frase la belleza es fuerza relación con kaguya su función principal es ser la valet personal de kaguya shinomiya su relación es ama sirvienta pero esta relación es sólo superficial la verdadera relación es más parecida entre dos hermanas siendo kaguya la hermana menor que pide consejos y hay la hermana mayor que ayuda en todo lo que puede relación con shirogane las veces que ha interactuado con shirogane son por mandado de kaguya siendo su relación completamente falsa aunque ayazaka ha mostrado por momentos su verdadera personalidad interactuando con él cabe mencionar que ella ha sido la segunda persona que lo ha escuchado cantar quedando completamente devastada porque escuchó un rap completo de él mientras ellos estaban en el karaoke sujetos especiales para ayayasaka le es muy fácil hacer su trabajo como valet de kaguya ya que puede entender el comportamiento de las personas leer sus patrones y actuar en el momento preciso lo cual no sucede con el sujeto f conocida por nosotros como la secretaria Fujiwara ya que su pensamiento no puede ser leído por ahí la considera un caos de la naturaleza y la causa de incontables misiones fallidas y su enemigo natural en pocas palabras cabe mencionar que su relación con Fujiwara es muy curiosa ya que Fujiwara la conoce desde hace tiempo pero ella no sabe que es la valet de kaguya comité de disciplina el comité de disciplina la considera una persona que sabe buscar el hueco legal siendo su pasatiempo de ahí eludir al comité de disciplina y siempre se las arregla para evadir las inspecciones o salir bien parada en estas cada vez que la examinan siempre saliendo limpia y sin ningún problema en el ending uno de la primera temporada kaguya sueña con todos los personajes del anime representados en su versión aeronáutica o como los vería ella en los roles que representarían siendo la aeronáutica el tema principal siendo la representación de ahí la de una mucama de globo estático que sabe manejar muy bien el rifle muchas muchas gracias por ver el vídeo dale like si te gustó y suscríbete si quieres que hable sobre los datos curiosos de otro personaje de kaguya sama o de otro anime en particular no olvides hacérmelo saber en la caja de comentarios bueno sin nada más que decir nos vemos hasta pronto no 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 no